Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video tag que se llama The YouTuber a YouTuber y lo especial o lo particular de este tag es que no todas las preguntas son iguales, cada quien hace como preguntas diferentes y me nominaron dos personas, así que voy a estar contestando estas preguntas. Las dos chicas que me nominaron fue Gaby y Mary, así que yo les mando un beso gigante a las dos, son venezolanas, súper hermosas y en la caja de información les dejo el link a sus canales. De este lado voy a estar contestando las preguntas de Gaby y de este lado voy a estar contestando las preguntas de Mary. ¿Por qué empezaste a hacer videos en YouTube? Empecé a hacer videos en YouTube hace mucho, mucho, mucho tiempo porque básicamente también quería compartir lo que aprendía de maquillaje con las demás personas. ¿Cuál es tu labial favorito? Mi labial favorito últimamente es el rosa de larga duración de Balmy, me fascina. ¿Si pudieras vivir en alguna parte del mundo, dónde sería? Yo creo que elegiría Los Ángeles, California porque es como la cúspide de mi carrera y no sé, siempre me ha gustado esa ciudad, es como bonita, digo yo. ¿Qué prenda de ropa usarías todos los días si pudieras? Yo creo que jeans y mis converse y creo que lo uso en serio todos los días, así que... ¿Tacones o flats? Los tacones son muy bonitos pero sinceramente yo soy un desastre caminando con ellos y los flats no los puedo usar porque tengo el pie muy largo y muy finito, entonces a los lados me queda gigante los flats. Yo elegiría converse porque son los más cómodos para mí. ¿Accesorios para la cabeza favoritos? Gorros, sombreros, diademas, cadenas. No utilizo absolutamente nada en mi cabello. Los gorritos dan calor, a veces, a veces tengo uno por ahí que lo uso cuando estoy como muy mal peinada pero tengo mucho tiempo que no me lo pongo. Los cintillos me duele aquí, entonces como uso lentes es como mucho en esta cosa y cadenas no tengo así que realmente no utilizo nada para mi cabello. ¿De todos tus videos cuál es tu favorito? Yo creo que mi favorito en cuanto a iluminación, óptica y todo eso es el de Kylie Jenner que se los voy a dejar aquí si no lo han visto y es porque sinceramente yo no sé por qué salí tan bella en ese video porque yo no soy así de bonita. ¿Verdad, gordo? Que yo no soy así de bonita. No, salí fabulosa. ¿Cuáles son tus tacones o zapatos favoritos? Debí traérmelo. ¿Cuáles son tus tacones o zapatos favoritos? Mis tacones favoritos son estos que son de Bitmatier porque son un tacón corrido, no son muy altos y como me agarra el piecito me siento súper cómoda y no se me dobla el pie. Pero de zapatos favoritos me gusta cualquier tipo de zapato cerrado, sobre todo los Converse. No se los muestro porque no los tengo aquí en este momento. ¿Yo soy más de comodidad antes que fashion? Describe tu canal en tres palabras. Gordo, dame una descripción de mi canal en tres palabras. ¿Maquillaje, belleza y compras? ¿Cuántas de Instagram que recomiendo? Tienes que salir corriendo de tu casa y solo te da tiempo de aplicarte un producto de maquillaje. ¿Cuál sería? Yo creo que el rímel, así súper rapidito, así, gordo. Y chao. ¿A qué youtubers admiras? Y creo que serían básicamente estas. Si pudieras cambiar algo de tu canal, ¿qué sería? Yo creo que cambiaría un poquito la iluminación, decorar un poquito más. Soy muy mala decorando. Y sobre todo me compraría un nuevo lente para el canal que sobre todo pueda enfocar automáticamente sin hacer tanto ruido. Sería lo máximo. ¿Qué labial me recomiendas? Yo te recomiendo este que llevo puesto, que es de Balmy, que se llama Burgundy y es un labial bastante oscuro y a tu tono de piel, créeme, que se le vería genial. ¿Algún hobby? Están en mi hobby. ¿Tienes amigas en YouTube? Y por supuesto, tengo a todas estas amigas. ¿En dónde te ves en 5 años? En 5 años espero no verme en esta habitación. ¿Libros favoritos? Realmente no leo y no tengo ningún libro favorito. ¿Qué quieres hacer cuando nos veamos en persona? Hablar y hablar y hablar y hablar como hasta las 3 de la mañana. ¿Cómo te ves en un futuro? Yo realmente no sé de las personas que se proyectan así a un futuro muy largo. Yo prefiero vivir lo que tengo más presente y creo que así lo disfruto más. Y bueno chicas, este fue todo el video. Espero que les gustara este double tag. No se te olvide suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Y en la caja de información te voy a dejar a mis nominadas para este tag. Y junto también con las preguntas que tienen que responder. Yo te mando un beso gigante. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sinay, por si no me conocen. Y el día de hoy les voy a traer un video de compras o un haul. Así que si quieren saber qué compré este mes, sigan mirando. Y de producto de maquillaje, lo único que compré este mes fue este labial de Persony. Es un... dice que es el tono 17.